Con estas tormentas que se vinieron, con estos huracanes, fuimos golpeados de una manera enorme que prácticamente nos deja más vulnerables de lo que estamos. Yo tenía un animalito, un caballo, para traer, jalar el producto, pues, el maíz, jalar yuca. A mí me salía trabajo también de jornalear, así, jalar productos para sacarlos afuera del campo, al camino donde agarra el autobús o el carro para sacar el producto a los mercados. Y también se lo llevó. Se murió el animalito. Se lo llevó, lo perdimos. Se perdieron cercos. Se perdió todo. Moralmente también sentí feo porque toda la comunidad quedó, o sea, quedó incomunicada. Todo se perdió. Y es muy difícil. Y no sé, me da mal. No tengo palabras para expresar esto. Mis niños querían comer y no teníamos nada. Es muy duro. Es muy duro pasar esto. Y por eso tomamos la decisión de salir de ahí. Música 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 Música